¡Ey, ey! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es You Era YouTube. Viendo la polémica del vídeo de ayer, vamos a rectificar, ¿vale? En este caso, mucha gente se me ha echado a la espalda aquí a morderme el cuello, algunos haters que, bueno, que es su trabajo, tienen que chinchar, no tienen otra cosa a hacer. Pero vamos, básicamente, justo allá publicamos el vídeo porque nos pasaban una filtración de que iba a ser antes de 2025 lo que serían los intercambios y en este caso interpretaron mal, ¿vale? Somos humanos, el que tiene boca se equivoca. Ahora, después de 2025, aquí tenéis el documento que nos han presentado desde la compañía en el que nos están diciendo que para enero van a meter nuevos mazos, van a meter nuevas ampliaciones a lo largo de diciembre y de enero y que en 2025 van a meter, aparte de otro sistema nuevo, van a meter lo que serían los intercambios. Así que, bueno, hacemos este vídeo para que los haters no sigan chinchando y para que sepáis, pues que sí, que para enero de 2025 vienen los intercambios. Fue un error de interpretación, no os enfadéis tanto y recordad que podéis meteros en el Discord donde tenemos el torneo, ya tenemos mucha gente apuntada para el tercer torneo para la Liga del Canal. Así que, poquito más, espero que no os enfadéis mucho y os enfadéis, pues bueno, ajo y agua. Un saludo y nos vemos, chao, chao.